Bueno, mi historia, a mí particularmente, me resulta sumamente importante ver cómo la mano de Dios se movió alrededor de mí y que yo pude llegar a donde estoy, ¿no? Yo nací, como casi todos los dominicanos, sobre todo en aquel tiempo, en un hogar religioso, la religión tradicional, la religión popular, y fuimos instruidos, mamá, porque papá murió cuando yo tenía 7 años, pero mamá, que era tan activa, tenía una capilla en su casa, el cura iba de vez en cuando, yo lo iba a buscar y lo llevaba, y así, pues, esa era mi fe, y aprendí todo lo que tenía que ver con eso que estaba al alcance de feligrés común, porque en aquel tiempo todo era, casi todo era en latín, pero sí habían cosas, los rezos, las Ave Marías y todas esas cosas eran en el lenguaje de nosotros, y yo practiqué eso con todo fervor y con toda fe, y bueno, creí con todo el corazón que estaba sirviendo a Dios. Luego que ya soy un joven, bueno, cuando adolescente o echando para atrás, yo vi que mi abuelo paterno tenía una Biblia de buen tamaño ahí, que creo que no la usaban, pero nunca la oí hablar de eso, ¿no? Entonces cuando la vi, digo, Dios comenzó a trabajar conmigo ahí, porque me dio curiosidad y le dije que me la prestara, entonces me la prestó, la llevé a casa, un par de semanas, comencé a ojear y a leer lo que pude, pero parece que entré en uno de esos profetas medio enigmático, no entendí ni papa, y se la devolví. Ya un joven, a mi hermano Mamerto, que vivíamos en el mismo lugar, por ahí, para la Salomoreña, vivíamos juntos, éramos solteros los dos, una señora que era del templo bíblico, que don Pablo la encomia mucho, porque ella hacía evangelismo las 24 horas, y bueno, hacía todo lo que podía, aún sin ser letrada, ya no sabía leer. Lo cierto es que le llevó una Biblia, se la arregló a mi hermano, ok, llega la Biblia, vivimos juntos, mi hermano no la leyó, nunca que yo sepa, ya murió y todo eso, lamentablemente. Yo, pues, guiado por el Espíritu Santo, abrí la Biblia, sin saber dónde iba a leer y qué, pero me cayó en los evangelios. Ahí comencé a entender mucho mejor, porque veía las enseñanzas de Cristo, los milagros y toda esa cosa, y los entendía mucho mejor. Debo decir también que los evangélicos que había en aquel tiempo, sólo había cuatro iglesias evangélicas en Puerto Plata en ese tiempo, y... Estamos hablando de los años... 62, por ahí. Bueno, lo cierto es que me hablaban cuando podían, pero yo no los recibía con agrado, y siempre tenía una respuesta mordaz. Yo tenía mi religión y a mí no había quien me moviera de ahí. Usted estaba, era una persona que visitaba la iglesia tradicional, o era una persona... No, 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 yo... O era una persona que realmente tenía un compromiso con la iglesia. Yo visitaba permanentemente, no tenía ningún cargo, en aquel tiempo no era común, un monigote, el cura y las muchachas de las hijas de María y esas cosas, pues, no había mucha gente involucrada como ahora ellos tienen. Lo cierto es que cuando alguien me hablaba del evangelio, yo los rechazaba tajantemente. Yo tenía mi religión, yo decía que esa era la verdad. ¿Cómo usted veía a los protestantes? Los veía con desprecio. Y los consideraba personas que estaban en un camino muy lejos de Dios. Dios. Bueno, pues en esa ocasión que me llega la Biblia y yo comienzo a leer, el Señor me llevó a mi cura párroco de aquel tiempo, la San Felipe, después del rosario me quedo en la noche y le digo que necesito su ayuda, porque los protestantes me molestan mucho. Y dice él, ¿y qué puedo yo hacer? Digo, bueno, ellos me dicen que somos una doctrina falsa porque enseñamos doctrinas que no son de la Biblia. Dice, ¿pero qué puedo yo hacer? Digo, bueno, anóteme en un papel ahí donde es que la Biblia habla del purgatorio. Y anóteme también donde que está la encomendación, la recomendación que el Señor hace o la encomienda que el Señor le hace a la iglesia para interceder por las almas, para pasar del purgatorio al cielo. Bueno, y también anóteme donde que dice, donde que está la instrucción o instrucciones de la devoción y culto a la Virgen y a los santos. Y él me dice, hijo, esas cosas no están en la Biblia. Solamente que nosotros las recibimos de Roma y tenemos que enseñarles a la gente. Y, ¿qué notan en la Biblia? Le dije, padre, porque yo no había leído a Mateo 23.9, donde el Señor dice que no lo hagamos. Padre, ¿cómo va a ser? No, no, no están en la Biblia. Ay, caramba, se me fueron, se me fue el arma a los pies. Bueno, le dije que muchas gracias, pasé buenas noches. Di la espalda para salir por la calle de separación. Pero al salir digo, no, pues aquí no vuelvo yo más. Porque realmente es cierto que estamos, que somos una iglesia falsa. Porque si doctrinas tan fundamentales no son de la palabra de Dios, entonces no somos la iglesia del Señor. Y ciertamente jamás volvió. Jamás volvió. Bueno, he vuelto a entierro y cosas así. Pero no como un miembro ni buscando nada que se me haya quedado. Bueno, lo cierto es que cuando renuncio, llego a casa, comienzo a aprender a orar, porque yo lo que sabía era rezar, porque yo le decía a Dios todo. Bueno, oraba como se me enseñó desde niño. Pero entonces comencé a decirle a Dios lo que yo necesitaba, lo que yo sentía, la confusión que tenía, porque me habían enseñado desde niño que los protestantes eran, eran falsos profetas. Gentes peligrosas, que engañaban a la gente. Y entonces descubro ahora que mi sagrada iglesia, mi amada iglesia, también es falsa. Digo, bueno, no sé qué hacer. Señor, diríjeme tú, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí comencé a orar, que es decirle a Dios lo que yo siento, no lo que otro me enseñó y cosas por el estilo. Bueno, no sabía qué hacer ni dónde ir. Le tenía miedo y terror a todas las cuatro iglesias que había evangélicas. Esa era, eran cuáles? La dominicana, que es la de mayor tiempo, el templo bíblico le sigue. La iglesia defensores de la fe, como esta que patrocina esta estación. Estaba el señor Valdespina, un hermano muy consagrado a Dios. Estaba por el Batey 3. Y estaba en comienzo la jesemanía ya en el barrio Los Coquitos. Bueno, pues yo había ido al templo bíblico una sola vez, porque la hermana Camila, que así se llamaba, la que regaló la Biblia, me invitó porque venía Felipe Rojasalú, era pelotero, de cual yo simpatizaba. Venía para dar una charla porque él profesaba, creo que profesa la fe evangélica todavía. Bueno, pues fui y oí lo que se hizo, pero me quedé insatisfecho porque dice que se le dañó el carro en Santiago y no llegó. Entonces yo pensé que era un gancho para hacer que uno fuera a la iglesia. Usted se sintió engañado. Me sentí engañado. Pero oí lo que predicaron. Bueno, cuando por fin oro, no sé si un mes, dos meses, no sé, me coge con volver a esa iglesia con temor de que se me engañara y rogándole a Dios que no me dejara caer en error. Señor, acabo de renunciar aquí porque descubro que se basan en errores y doctrinas de hombres y no quiero hacer lo mismo, caer en la misma situación. Con temor de que de nuevo le digan que van a traer a alguien y después no lleguen. No, que me enseñaran cosas que no son de la palabra de Dios. Pero iba cada domingo y oía que todo lo que enseñaban era de la Biblia. Y a veces pensaba yo, estos se tienen por tan santos y son tan consagrados así. A diferencia de nosotros que uno andaba en la calle y todas esas cosas. Digo, esto es para que crean que ellos son los mejores. Y tenía todos esos prejuicios. Bueno, lo cierto es que Dios me puso en la cabeza, en el corazón, acercarme a un caballero que conocía solo de vista, Don Pablo Clase. No sabía ni el nombre de él. Ya están entrando en escena entonces, Don Pablo. Ya ahí entro en escena porque yo después del culto me quedaba un rato con él. Don Pablo, miembro de la iglesia central. Ya era anciano. Ya era anciano. Y era ya misionero y todo eso. Un hombre, ya todos conocemos el gran conocimiento y la gran consagración de Don Pablo. Bueno, me paraba con él. El Señor no me dejó ir donde otro que pudiera quizá confundirme por poco conocimiento. Me dirigió hacia él y comencé a plantearle cosas que yo creía que debían ser. Y Don Pablo me devolvía la pelota con la Biblia en la mano, con la Biblia abierta. Diferente, diferente a allá. Allí no me pudieron dar Biblia cuando yo la necesitaba en los puntos que yo había planteado. Lo cierto es que pasé un tiempo haciendo eso y el Señor me iba convenciendo que de verdad todo lo que predican y todo lo que creen es eso. Bueno, llega el tiempo cuando yo estoy seguro, convencido de que yo como pecador, que anduve en la calle, anduve en la vida corrupta, yo estaba perdido. Y aunque había pocos vehículos en ese tiempo en Puerto Plata, por la velera era que pasaban la mayoría o que ellos pasaban más, tenía que cruzar la velera para ir a casa y me cuidaba porque pensaba, si me mata un vehículo me voy al infierno. Bueno. Tenía esa dudita. Claro, ya estaba convencido de pecado. Bueno, hasta que por la gracia de Dios, un 17 de marzo de 1963, el Señor me acabó de convencer de que cuando uno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que no tendría yo que volver a andar en esa vida pasada como yo anduve en el pecado, porque Dios transforma a uno. Bueno, entonces digo, pues si es así, entonces se puede. Le dije a don Pablo que orara conmigo y ese venturoso día, esa venturosa noche, yo tomé mi decisión por Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.